Nosotros vemos a nivel del Cantón Girón muchas áreas ya intervenidas. Si vamos al tema de uso y ocupación de suelo, la mayor parte del Cantón ya cuenta con áreas productivas. Únicamente esta zona que tenemos al sector oeste, justamente que es el Bosque Protector, es una de las únicas que tenemos conjuntamente con Silván, que aún conservan lo que es los bosques y vegetación nativa. Y su gran importancia es porque desde aquí nosotros tenemos ciertas zonas de recarga hídrica que abastecen al Cantón, tanto para consumo humano, agua de riego. Entonces, desde ahí hay que partir la importancia de mantener estas áreas. El gobierno municipal como tal, ¿no es cierto?, también ha emprendido muchas acciones para poder conservar estas zonas. Una de ellas es prácticamente en el 2009 se logró declarar esta zona bajo una figura de conservación como área de bosque y vegetación protectora. Si bien es cierto, pues no se han podido encaminar todas las acciones de un plan de manejo para poder conservar estas zonas como se debería, a veces por las situaciones económicas por las que atravesamos. Sin embargo, ha existido siempre esa corresponsabilidad de poder trabajar en las conservaciones de estas zonas. Entendemos, pues, que se dio este trabajo a nivel de esta vía o un trayecto, ¿no es cierto?, que teníamos un acceso a la segunda cascada. Nosotros, pues, hemos logrado coordinar ya una inspección lastimosamente prácticamente. Se logró avanzar mucho en esta apertura, digamos, o limpieza, como ellos le dicen, de este camino vecinal. Hemos coordinado el día de ayer ya una inspección con los técnicos del Ministerio del Ambiente. Estuvimos acá con los técnicos delegados de Calidad Ambiental y Patrimonio Natural, porque son los responsables justamente, ¿no? Muchos también han dicho, pues, qué es lo que está haciendo el municipio. Hay que entender también el tema de las competencias que tenemos, ¿sí? Ministerio del Ambiente es el ente rector en el tema nacional, que norma toda actividad de obras, incluso al mismo municipio, cuando nosotros tenemos que ejecutar obras, somos normados por el Ministerio del Ambiente. Entonces, son ellos los primeros, los llamados a dar estas viabilidades técnicas. Y mucho más aún cuando está dentro de una área de bosque y vegetación protectora. Entonces, partiendo desde ahí, al Ministerio del Ambiente le compete dar estos permisos. Pudimos, pues, constatarles una longitud aproximada de 1.2 kilómetros. Los técnicos, entiendo, del Ministerio del Ambiente van a emitir sus informes respectivos. Y desde el punto de vista de que no se dispone de los permisos ambientales, no se dispone de este permiso ni de la viabilidad ambiental que tenía que ser remitido por ellos. Estamos, pues, nosotros también como municipio a la expectativa de saber qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? O sea, tenemos que pedir al Ministerio como ente rector que se pronuncie al respecto. Tenemos ya las inspecciones, entiendo, los informes se darán a conocer. Y en función de ello, nosotros también vamos a estar pendientes de ver cuál es la resolución por parte del Ministerio del Ambiente. Bueno, realmente hemos dialogado con las personas que están en la zona, ¿no? Nunca nos hemos cerrado. Pienso que como institución siempre estamos prestos, y el señor alcalde, sobre todo, pues, a atender las necesidades de las personas que han pedido. Ellos han manifestado que por repetidas veces se ha solicitado, pues, mejorar esta vía. Sin embargo, pues, incluso existe ya un informe desde el Departamento de Obras Públicas en el cual nunca se dio un proceso por escrito para seguir el trámite pertinente, ¿no? Realmente no. Nosotros no tenemos lo que nosotros apoyamos cuando son unos ciertos caminos que ya tenemos accesos a comunidades, a zonas, incluso pese a no ser nuestras competencias. Entonces, pues, se sabe la vialidad rural es competencia, perdón, la vialidad urbana es la competencia exclusiva del GAD municipal, ¿sí? Sin embargo, pues, se ha venido apoyando sobre el tema de la vialidad rural en conjunto justamente con el gobierno provincial. Justamente, miren, la zona fue declarada bajo un proyecto el 26 de febrero del 2009, ¿sí? En un registro oficial 143 del 10 de marzo fue publicado. Tenemos una extensión de 4.804 hectáreas, ¿sí? También abarca no solamente la microcuenca del chorro, no solamente la parte baja, la tenemos desde la microcuenca alta, que tenemos zona de páramo, tenemos la microcuenca de falso y cristal, en donde, pues, 3.311 hectáreas exclusivamente pertenecen a zonas de conservación, que son bosque y páramo, que deben ser áreas manejadas y conservadas, y 1.400 hectáreas más o menos que está dentro de una zona de amortiguamiento. ¿Qué vincula esto? Es justamente una zona en la que se debe ir generando, ya no es cierto, algunas actividades que no vayan a generar presión más sobre el bosque. Entonces, en relación a eso, nosotros también vamos a estar pendientes, e incluso lo que nos preocupa, decíamos, es fundamental, nosotros consideramos que las vías y todo eso es parte del desarrollo del cantón, no podemos negarnos a eso, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que el desarrollo no se puede dar siempre a expensas de destrozar o destruir la naturaleza. Tenemos que garantizar un desarrollo armónico, un desarrollo equitativo. Es una pena porque entendemos que a lo mejor los moradores necesitan de esto para llegar a sus lugares, pero también tenemos que pensar en lo sensible, que es ambientalmente esta zona. Entendemos que, como les decía una vez más, hay muchas discrepancias y siempre hemos escuchado de que el municipio no está actuando, que en la zona alta tenemos quemas, tenemos deforestación, tenemos ganadería. Como les digo, pues, esta es una área generada por el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, pues, en función de toda esta situación, nosotros incluso en este momento estamos trabajando en un proyecto de ordenanza por la prioridad que tiene de conservar estas zonas, para que incluso dentro de la misma área nosotros vamos a declarar una zona de reserva hídrica o de importancia e interés hídrico. Nosotros realmente, como gobierno local, lo que vamos a hacer es esperar que se pronuncie el ente rector, ¿sí? Esperar el pronunciamiento del ente rector y en función de eso nosotros trataremos de coordinar actividades de aquí en adelante, pues, incluso hacer un llamado a la ciudadanía, ¿no? A esta, como le digo, a esta corresponsabilidad, porque pienso que el tema del cuidado y conservación ambiental no es únicamente de una institución, de un gobierno local, es tomar conciencia a todos, ¿no? No es el hecho de que podamos dar soluciones una vez que las cosas estén hechas. No son aspectos técnicos, es más tema de conciencia social. Claro que sí, realmente, pues, es eso, ¿no? Eso le digo, no desconocer que a veces así no nos guste o digan los trámites, tanto trámite que tengamos que cumplir, pero son cosas, o sea, normativas que realmente estamos llamados los ciudadanos a cumplir en cualquier momento.